La literatura hispana es rica y variada, y sus escritores han sido influyentes a lo largo de los siglos. Algunos de los grandes escritores hispanos son Miguel de Cervantes, autor del famoso Quijote, Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer erudita y poeta, y Pablo Neruda, uno de los más grandes poetas del siglo XX. La literatura hispana es una de las más ricas y vibrantes del mundo, y sus escritores han dejado una huella indeleble en la historia. Los grandes escritores del mundo hispánico han dejado un legado literario que ha influido en la forma en que entendemos el mundo. Desde el siglo XVI hasta nuestros días, los escritores hispánicos han sido pioneros en muchos géneros literarios y han abordado temas de gran importancia social y política. Algunos de los grandes escritores del mundo hispánico son Miguel de Cervantes, Sor Juana Inés de la Cruz, Gabriel García Márquez y Pablo Neruda. Los grandes escritores hispanohablantes del mundo han dejado un legado literario que es rico y variado. Desde la época de los grandes clásicos españoles hasta los autores contemporáneos. La literatura hispana ha sido una fuente de inspiración para muchos. Los grandes escritores hispanohablantes del mundo han tratado de temas universales. Como el amor, la muerte, la religión y la política. Y han abordado estos temas de una manera única.